Na na na, yeah Na na na, yeah Na na na, yeah Na na na, yeah Mírame y dime que es lo que vamos a hacer Pensando en el me llamas y yo quiero verte Quiero estar contigo, ser tu abrigo Ser el que te calienta en las noches Mírame y dime bien si tu quieres seguir Quieres estar conmigo hasta hacerte venir Y es que te gusta como es que mis manos te rozan la espalda De tanto calor que irradiamos hacemos empañar ventanas Cáele pa' mi cuarto para que no te quedes tu con las ganas El sonido que harán estos cuerpos serán como si fueran palmas Mírame y dime que es lo que vamos a hacer Pensando en el me llamas y yo quiero verte Quiero estar contigo, ser tu abrigo Ser el que te calienta en las noches Ven nena que yo quiero estar contigo No quiero que me veas solo como un amigo Yo sé que el sex te gusta solo conmigo Hacerte muchas poses es mi mejor castigo Ya no pienses en el no te ama Hazte para acá jugaremos en la cama Ven nena no me hagas mucho drama A ese cabrón mandalo a la chingada Mírame y dime que es lo que vamos a hacer Pensando en el me llamas y yo quiero verte Quiero estar contigo, ser tu abrigo Ser el que te calienta en las noches Quiero estar acostado contigo Sentir la suave arena Hacerlo despacio para que logremos que el tiempo al fin se detenga Estoy convencido que tú eres la mujer perfecta para esa enmienda Porque eres capaz de calmar la furia que acompaña esta tormenta Mírame y dime que es lo que vamos a hacer Pensando en el me llamas y yo quiero verte Quiero estar contigo, ser tu abrigo Ser el que te calienta en las noches Mírame y dime bien si tú quieres seguir Quieres estar contigo hasta hacerte venir Mírame, mírame La, 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 la Gracias.